Esto no está ni cerca de terminar. Donald Trump ganaría a través de la dociada enmienda. Aquí lo explicamos. La constitución de los Estados Unidos prevé mecanismos para situaciones donde no hay un claro ganador de las elecciones. Debido a irregularidades, fraude, tal como lo que está siendo destapado en Estados Unidos tras la elección del 3 de noviembre. Pero es lógico que algo ha sucedido en las elecciones. Hay muchas denuncias, muchos testigos. Las pruebas dicen que no están, pero eso lo dice la persona y la prensa que en realidad no se ha dado cuenta o están defendiendo a Biden. Pero sí se han encontrado votos dobles, votos enviados por correo después de la fecha y otras cosas más. Al final esto puede llegar al Congreso o a la Corte Suprema de Justicia. Donald Trump puede ganar a través de la dociada enmienda. Aquí lo explicamos. El equipo legal del presidente ha solicitado recuentos, ha judicializado las elecciones en múltiples estados y se encuentra recolectando evidencias del fraude. Y entonces ahora surge una pregunta. ¿Qué sucede si la justicia no se expide a tiempo y entonces no hay realmente un ganador definido antes de los plazos estipulados legalmente? Cuando los electores se reúnen, gana el candidato que obtenga al menos 270 de los 558 votos electorales. ¿Pero qué pasa si no lo logra? Aquí le vamos a decir, la Constitución tiene una respuesta. La dociada enmienda dice que en ese caso la Cámara de Representantes elige al presidente y el Senado al vicepresidente. Si Donald Trump tiene mayoría, sería el ganador. El nuevo Congreso que ingresa en enero es el encargado de llevar a cabo entonces unas llamadas elecciones contingentes. Y el presidente de esa manera solo ha sido seleccionado una vez en el año 1825 y el ganador fue John Quincy Adams. En una elección contingente, los miembros de la Cámara deben elegir entre las personas con más votos electorales. En este caso serían Donald Trump y Biden. Entonces cada delegación estatal obtiene un voto y se requieren 26 votos para ganar. En el Senado, la elección en el Senado es entre los dos principales votantes, ¿verdad? Y cada senador obtiene un voto. Con 51 votos necesarios para ganar. Si aún hay problemas, se llama a la vigésima enmienda. Y esta toma control. Y ahí dice que el vicepresidente electo actúa como presidente hasta que se hagan unas nuevas elecciones. Hasta que se elija un nuevo presidente. Más allá de eso, son aguas no conocidas. En donde Donald Trump podría incluso llamar a la ley marcial. ¿Llegará Trump hasta lo último, hasta las últimas consecuencias en los recursos legales? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!